¡Bienvenido a conocer! Estas son las peores situaciones que un ser humano puede vivir. Aquí de nuevo sacrificándome por los compas. Que chamba es chamba. Bien, quizá nunca lo habías pensado bien, pero ser enterrado vivo definitivamente es de lo peor que puedes vivir. Bien, aquí voy a sacrificarme compa. Supongamos que estás atrapado en un feretro convencional. El pánico asaltará tu cuerpo y golpearás como loco todas las paredes del ataúd. Pero gastarás más oxígeno y sobrecalentarás el poco espacio, así que no servirá de nada. Incluso es posible que te hagas del baño. Así, mientras te revuelves en tu propia suciedad, el calor encerrado se combinará con el sudor y tus excreciones, generando una insoportable humedad. Sin embargo, no puedes detenerte a pensar en ello, ya que el oxígeno del feretro no durará más de 10 horas. Después de ese punto, tu vida se reducirá a la importancia de huir y poco a poco la asfixia te conducirá hasta la morición. Oh no, compa. Ah, sí, se me olvidaba. Si logran rescatarte es muy probable que tengas secuelas físicas o psicológicas por la falta de oxígeno. Suena igual de aterrador. Pero no te preocupes, ya que la actualidad ser enterrado vivo no es muy posible. Esto gracias a los avances médicos. Además, la ley establece un tiempo para que el cuerpo sea velado, para que después sea enterrado o incinerado. Con todo esto, la probabilidad de que te pase es casi imposible. Yo no sé tú, pero yo no quiero comprobarlo, compa. Dime, ¿qué tan probable es que te pierdas en la naturaleza? Bien, visitar los paisajes laberínticos de los cañones puede ser maravilloso. ¿O qué tal subir una montaña gigantesca? Sin embargo, todo esto puede derivar en una experiencia inimaginable. Créeme, el mejor de los casos en lugares así es que solo te pierdas. Sin embargo, tu principal preocupación será la deshidratación. Imagínate, con temperaturas muy elevadas y un terreno árido, encontrar agua que beber es casi imposible. Y de no lograrlo, tu mente y tu cuerpo estarán en extremo aturdidos y no llegarás muy lejos. La cosa se pone mucho peor si te ataca un animal. Sea por veneno o por desangrado, tu vida ya se habrá convertido en una pesadilla. ¿O no, compa? Así, si estás en un clima frío, aguantarías máximo una semana. Mientras que en un lugar caliente como el desierto, máximo aguantarías dos días. Pero bien, aún así la probabilidad sigue siendo baja. Con un poco probable. Sin embargo, suele haber casos cada año de gente perdida en montañas o viajes a la naturaleza. Sí, que van sin el acompañamiento de un experto. Así que si eres aventurero, asegúrate de ir seguro, ¿ok? Bien, imagina ahora que es tu cerebro lo que queda incapaz de actuar. Hablamos de caer en coma. Un estado profundo de inconsciencia en el que no se responde a ningún estímulo del entorno. Ni se puede despertar voluntariamente. Pues bien, hay diferentes experiencias del coma. Pero todas son estremecedoras. Así, hay compas que alucinan que su vida continúa con normalidad durante todo el periodo del coma. Para otros, las alucinaciones están lejos de ser normales. Y la realidad se torna una locura al punto en que los pacientes se acostumbran a un mundo desintegrado. También están los parceros cuya mente los encierra en una pesadilla infinita. Imagínate. Algunos logran percibir sonidos y contactos. Sin embargo, la incapacidad de reaccionar los consume por dentro. Por último, algunos panas no recuerdan nada. Y todo pasa como en un parpadeo. Sí, de repente despiertan en una realidad cambiada por el tiempo. Y con el cuerpo sumamente herido. De hecho, hay un caso de un español que pasó 35 años en coma. Y de repente despertó. Un día su hija tenía 12 años y cuando despertó su hija ya era adulta y el mundo era otro. Sin embargo, no os preocupéis, compa. No es muy común que alguien caiga en coma. Con un muy poco probable que suceda. Aún así, para mantener esta probabilidad baja, come bien, duerme bien. No hagas actividades extremas donde te puedas accidentar. Y sigue siendo cuidadoso con tu vida, compa. En pocas palabras, es sano y tranquilo. Si lo eres, estás fuera de cualquier peligro. Hey, ¿por qué estoy en el agua? Ah, cierto. Ahí viene un tiburón, compa. Ok, primero tienes que saber que no te darás mucha cuenta del ataque de un tiburón hasta que inevitablemente ya te esté atacando. Esto es debido porque estos compas son unos expertos depredadores marinos. Así que no vendrán a ti anunciando que te quieren atacar. Es probable que solo sientas la mordida y escuches como cruje todo tu cuerpo. Sí, ya que la mordida de un tiburón tiene una fuerza de una y media tonelada. Es muy sencillo que si te atrapa de alguna extremidad, simplemente te la arranque. Sin embargo, despreocúpate. Se estima que la probabilidad de que una persona sea atacada por un tiburón es de una entre 11,5 millones. Y que la probabilidad de que una persona muera como consecuencia de este ataque es de una entre 264,5 millones. Aunque ojo, si una mujer está en zona de tiburones y está en sus días, esto los puede atraer. O no, sí, mejor cuídate. Ok, pongámonos más caóticos. Tu cuerpo queda literalmente atrapado entre las paredes de un cañón. Es poco frecuente, pero es radical cuando sucede. Y sí, justo eso le pasó al heroico Aaron Ralston, protagonista de una de las anécdotas más impactantes. Y es que durante una expedición por el cañón Blue John en Estados Unidos, una enorme roca aprisionó su brazo. Tras varias horas tomó conciencia de que la única forma de liberarse era cortándose el brazo atrapado. Así que lo que hizo Ralston fue inimaginable. Primero con un cuchillo cortó la carne hasta llegar a su huesito. Pero como no pudo atravesarlo, tuvo que quebrarse el hueso utilizando su cuerpo y el peso de la roca. Por último, solo terminó cortando la carnecita que lo mantenía atrapado. El proceso duró varias horas y sin ningún analgésico. Pero, ¿valió la pena para sobrevivir? No sé si yo sería capaz de eso. Una situación así es imposible que te suceda. Menos mal. Dime, ¿y si tu vida dependiera no de tu cuerpo sino de otros? Pues sí, una de las situaciones más espantosas que alguien podría vivir es caer en la necesidad del canibalismo. Imagina que ocurría una terrible hambruna sin precedentes en la historia. Han pasado varias semanas sin probar bocado y algunos vecinos o familiares mueren frente a tus ojos. Sin embargo, tienes que saber que tu estómago no tendrá piedad por el cadáver de las personas con quien compartiste sus últimos momentos. Sí, y empezarás a alucinar en lo rico que sería cocinar un poco de carne. Con la esperanza de que ese macabro alimento te sirva para sobrevivir unos días más. Pero de hecho, hay un famoso caso en un accidente aéreo en los Andes. Donde un grupo de sobrevivientes, 45 pasajeros para ser exactos, quedó atrapado a más de 4.000 metros de altura sin comida, agua ni ropa adecuada para temperaturas que alcanzaron los menos 30 grados Celsius. Sí, esto los llevó a tomar la difícil determinación de comerse a quienes habían fallecido para no morir. En una entrevista a los que sobrevivieron, dijeron que la carne humana sabía vaquita. Sin embargo, descuida. El que alguien viva algo así es nivel casi imposible. Pero dime, ¿te atreverías a comerte a alguien así? Y por último, ir a prisión suena un castigo justo por un crimen. Pero, ¿qué tal si eres encarcelado siendo inocente? Ay, nanita, compa. Piénsalo, pasarás largos años privado de tu libertad y de tus sueños, compartiendo tu vida frustrada con cientos de personas cuya mayoría sí que cometió delitos. Durante el día intentarás sobrevivir en ese sórdido mundo, y por las noches recordarás con amargura todos los eventos que te condujeron a quedar preso injustamente. Imaginarás a tus seres queridos continuando con su vida, y que no esperas que se detengan por ti. Para cuando salgas, la mayoría de tus metas se habrán esfumado casi por completo. Toda una vida desaprovechada que a nadie más que a ti mismo le importará. La cosa se pone peor al enterarnos que al menos el 20% de los prisioneros en verdad es inocente. Así que esto alcanza el nivel de poco común, pero posible que te suceda, compa. Así que mejor aléjate de las malas situaciones, compa. Modo Saz. Y antes de despedirme, quiero mostrarles los dibujos que nos enviaron nuestros compitas para el video de hoy. Miren cuánto talento y qué increíbles dibujos. Recuerda que si tú también quieres que salga tu dibujito, envíanoslo por Instagram a nuestras cuentas que están en la descripción. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!